Gracias. 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 Da esvante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No? No, 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 no. ¿Cómo te entiendes? Weis, yo creo que tenía miedo que estas en el video. En ese momento, no me2002, $000,000, pero si, ¿no? No, 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 que me sous... ¿Qué, en qué, en qué, en qué... ¿Qué es lo que se ha hecho? Me han hecho mucho, mucho. Pero no hay que ver. ¿Cómo estás? Me he hecho un poco. Me he hecho un poco. Un poco... ¿Qué hay un poco? ¿No entiendes? Está en la vida a la vida. ¿Qué sé yo? Pero... ¿Se acuerdan los demás pecadores? Es el Sigma también. ¿Cómo se motiva a la vía? ¿No? ¿Cómo se un proceso? No es todo, pero no es un suficientista. ¡Suscríbete! Hombre la gente está en grande y un gran respeto… ...que vio era en薙era en el que se envuelve. ...que al final era en el que hizo... ...que nos sentimos en la vida en la vida. ...que no era no era. No era. ...camos, como he estado, el pueblo... ... querido... ...que hubo se se volve en el que se volvemos. No hay un poquito más. y 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